Radio informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche, un espacio de astrología, signos zodiacales y más. Escúchanos en www.guamantla.org, en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso. La radio hablada de Guamantla. Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche, un espacio de astrología, signos zodiacales y más. Escúchanos en www.guamantla.org, en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso. La radio hablada de Guamantla. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Amigos, amigas, bienvenidos a este su programa. Recuerden, soy su amiga y consejera espiritual Mercedes y vamos a tener en este día cosas bien bonitas e interesantes. Vamos a hablar de lo que, por qué el anillo de boda se lleva en el dedo, en el cuarto dedo. Bueno, ustedes sabían esa situación, verdad que es un misterio y también vamos a hablar de las estrellas delta acuáridas y estamos ya casi casi más de un poquito de la mitad de mes y también tiene su simbología esto que les acabo de comentar. Y tendremos los horóscopos correspondientes al día de hoy, algunas recetas, así es que desde este momento estamos en órbita. Y también los invito a que descarguen la aplicación de guamantla.org, esto es para Android y iPhone. Adquieran su periódico impreso guamantla.org todos los martes y los viernes, siempre con la mejor información para ustedes. Síganos a través de las redes sociales como lo es Facebook, guamantla.org, por Twitter, arroba guamantla. También tenemos un número de tus fotodenuncias, comentarios, videos, saludos, que es el 241-137-2697. Hay teléfono también aquí en el estudio que es el 247-102-4984. Visítanos en la web por Sprake, por Cablecom, todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche y también todas las mañanas a las 7.30. No te pierdas el informativo guamantla y por YouTube como guamantla.tv. Bien, amigos, vamos a dar inicio con esto del ceremonial que indica el anillo. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué se lleva el anillo de boda en el cuarto dedo de la mano izquierda? Hoy lo vamos a ver. Empezaremos a responder a las preguntas y la historia de llevar el anillo de boda en el dedo anular de la mano izquierda. Comienza en la antigua Grecia y Roma. En aquellos tiempos antiguos, los romanos creían que hay una vena que va directamente al corazón desde el dedo anular. Por eso la llamaron vena amoris. Así es. O sea, es la vena del amor. Y además se consideraba que el cuarto dedo era el más cercano al corazón y de ahí ya nació la tradición de colocar el anillo justo en ese dedo. Es una adorable representación de dos corazones unidos. ¿No crees? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué se lleva y hoy lo hemos comprobado? Bueno, recuerda que esta situación o tú te has preguntado por qué no en la otra mano. Bueno, muchas personas sí llegan a usarlo también, pero como hemos visto esta hermosa historia en lo que lleva esa vena, vena moris. ¡Qué barbaridad! Es algo grandioso y por eso se coloca en ese dedo en especial. Porque como es la del corazón simboliza y es también como si fuera un tipo ritual en donde la pareja se jura amor eterno. ¿No creen? Es algo muy hermoso, muy romántico. Y no tan solo, queridos amigos y amigas, esto es en las buenas, sino también en las malas. Muchas veces de ahí cuando se pasa una etapa de enfermedad, a veces de dificultades económicas, se vuelve más grande ese amor, se fortalece. Y realmente vemos, a veces no nos va a importar que la persona esté pasando por un momento difícil, pero sí que tiene nuestro apoyo para que nosotros estemos ahí junto y salga adelante más fácilmente. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí es algo hermoso? Y hoy quise compartirlo con ustedes, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que representa. A veces nosotros nos imaginamos que es nada más por una costumbre y que realmente no lleva nada por ahí. Y vean que sí, tiene su buena situación, que realmente nos está diciendo de esa vena y que la tenemos en este dedo, en el cuarto de la mano izquierda. Muy bien, amigos, ahora vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante, que son las estrellas delta acuáridas. Este mes de julio nos trae la lluvia de estrellas de las delta acuáridas. La lluvia de estas estrellas emana de la constelación de acuario y se ubica en el cuarto lugar de acuerdo con la intensidad que tiene. La lluvia de estrellas, o más bien la lluvia de estas estrellas, son fenómenos que para algunas personas traen miedo y terror, pero para otras son mensajeros de cambio y de eventos que se avecinan en nuestras vidas. Durante la lluvia de estrellas, la magia se respira en el ambiente y existe un momento de paz y armonía donde las partículas que provienen del espacio relacionadas con los restos que dejan los cometas al acercarse el Sol. Por eso, esto ocurre cuando la órbita de la Tierra cruza por los restos de partículas dejadas al paso de la órbita de una cometa en ciertas épocas del año. Durante este mes, y aprovechando la energía de estos fenómenos, es un buen momento para que creen, realizar rituales para atraer el amor. La tradición cuenta que si deseamos algo con mucha fuerza y pasión, en un acontecimiento como estos, las fuerzas del cosmos se alinean produciendo una fuerza sobrenatural sobre el universo, provocando esta situación propicia. Así, la fuerza y atractivo hace que el ritual para atraer el amor sea mucho más efectivo que en días normales o particulares. Y ahora te voy a dar este gran ritual para que tú lo lleves a cabo. Este es el ritual de amor para la lluvia de estrellas. Necesitamos los siguientes materiales. Sal, un imán cualquiera, un anillo que tenga un significado especial para ti. Hablando como lo que vimos del anillo de compromiso para las personas que ya están casadas, ese es el que les va a servir. Si no, el de compromiso o bien el que te regaló tu novio o tu novia. Si en este caso todavía no se anima y no te ha regalado nada de ese tipo, entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos hacer que el que tú te gustó más, que te compraste o que simplemente te llama más la atención. Después de esto, también tú, bueno, si no lo obtienes así, puede ser de un regalo que te haya dado un familiar muy querido, un amigo. Y también vamos a necesitar pétalos de rosa, de preferencia roja. La más bonita que encuentres, una rosa roja. Así hay unas que son como entre rojo anaranjado y otras que son entre guindas, la que tú quieras, pero la guinda es un poquito más fuerte. Y un cubo de agua. Vamos a ver cómo se va a realizar este ritual. Un par de horas antes de que se produzca esta lluvia de estrellas, deberás limpiar el imán en el cubo de agua con sal y dejarlo reposar un buen rato. Esto servirá para quitar las cargas negativas de los problemas que no hayan permitido que seas feliz en el amor. Pero acerca de la fecha, esta luna está ayudando y se está considerando que diario pudiera haber en lo que falta de este mes pequeños segmentos de estas lluvias. Entonces, como son particularmente acuáridas, ustedes lo pueden hacer, tomen nota, desde hoy hasta el 31. Cuando se produzca el acontecimiento, ustedes por ejemplo ya lo hicieron, deben de colocar sobre la repisa de una ventana en un platito junto con dos pétalos de rosa, que simboliza la pareja, y el anillo que será el amuleto de unión y de fuerza de este ritual. ¿Qué te parece? Debes de decir la siguiente oración de rodillas y con las manos sobre estos amuletos. Esto es, ya colocaste todo y si puedes, lo puedes hasta poner en el piso. Si no, un lugarcito, una mesita, hasta una silla te sirve, pero que tengas la ventana ahí. Y vas a decir la siguiente oración. La energía del universo entra en mí a través de la fuerza de la unión y de la fe. El anillo estará siempre conmigo, porque mi deseo es puro y de verdad. Amor, te ansío, ven a mí. Y ahí podemos decir tres veces el nombre de la persona que nosotros ya hemos elegido, que puede ser tu novio, tu pareja, tu esposo y viceversa, tu novia, tu esposa, tu amiga, quien tú quieras. A la mañana siguiente deberás de tomar el anillo y llevarlo siempre contigo. Fácil, ¿verdad? Esto lo podemos hacer y debes de aprovechar esta maravillosa lluvia de estrellas de los delta cuáridas de este mes. Y ya pasó una, pero ahorita todavía les comento y les vuelvo a repetir, se van a estar dando estos fenómenos durante las noches. Entonces, de manera exacta, es hasta que termine este mes, hasta el 31. Por si no les da tiempo hoy, todavía pueden mañana, pasado, pero sí es a través de un cristal. Si ustedes lo quieren dejar directamente, solo deben de tener cuidado que no esté el clima, por ejemplo, lluvioso, porque si se moja ya no les va a servir. Y si no, también si está el viento fuerte, vaya a tirar los pétalos y ya no les va a servir igual. Por eso lo ideal es adentro y tras de un cristal, en este caso sería de una ventana. ¿Y qué creen? Ustedes van a ver felices resultados con esta situación, ya que así ustedes aproximan más a la pareja. Le pueden hasta inclusive ayudar si es que es tímido o tímida y no se anima a declararse. Por esa misma situación, queridos amigos y amigas, ustedes pueden hacer este ritual que les va a dar así como que algo muy fuerte. Y hablando de los anillos, recordemos en este caso de este ritual, que aunque no sea el de matrimonio o el de compromiso, se lo deben de poner en el cuarto dedo, que es el del izquierdo. Y ya vimos que ahí hay una vena especial que los antiguos la llamaban que era del amor y que aparte es la que conecta directamente al corazón. También esa vena, en términos médicos, cuando alguien ha fallecido, es la que vuelven a picar para ver si hay fluido o ya no en la sangre. Por eso esa vena es muy importante a nivel de ritual y por eso si ustedes hacen este ritual de la lluvia de estrellas, es muy importante que no lo coloquen en otro dedito, sino en ese, para que les dé más fuerza y poder. Una vez hecho esto y hasta ya que les haya dado un resultado positivo, ustedes no deberán de quitárselo, ¿sí? Solamente podrían volver a hacer este ritual en caso de que se les extravíe. Ahí sí ustedes tendrían que volver a hacerlo de una forma para que no se corte la energía. O bien, supongamos que ustedes ya pasaron esa etapa amorosa y que ya hay una nueva persona en su vida, entonces ya lo hacen con la nueva persona para que también la otra haga su vida y ustedes puedan reiniciar un nuevo ciclo con la nueva persona. ¿Qué les parece? Bien, amigos, ahora vamos a ver los horóscopos de este día. ¿Qué nos depara el destino a cada signo zodiacal? ¿Qué te tienen los astros? Y también, ¿qué mensajes de prevención te quieren dar? Porque recordemos que diariamente es un nuevo mensaje. Nunca son los mensajes iguales, siempre van siendo de manera diferente. Y empiezo contigo, Aries. Entonces, estarás dentro de una etapa donde sales de una oposición de vías dificultosas. Sobre todo, esto se te estaba dando en lo laboral y en el ambiente familiar, como que se estaba perdiendo esa armonía, esa situación en donde tú veías que las cosas iban a ir de maravilla y como que ya no se dieron a la perfección. Sí, es que había cierta energía rondando desde tu hogar en tu persona y que no te dejaba avanzar como una, se podría decir con todo lo que es las palabras, una envidia. Ya ahorita sales de esa situación y te vas a ver muy mejorado también en aspectos y cosas de salud. Así es que es el mejor momento, pero no te confíes y no te descuides. Entonces, siempre debes de ir positivamente y también debes de actuar de una forma precavida. Y también porque tanto cambio de clima, muchas veces, aunque estemos bien, aparentemente a veces nuestras defensas no están al 100%. Muy bien, ahora vamos con nuestros amigos de Tauro. Están saliendo de una etapa de desilusión, sobre todo en la confianza de las amistades o del amor. Ahora ya la situación se torna de otra manera, muy diferente. Empiezan a resurgir nuevas cosas, nuevos proyectos para ti maravillosos y que te van a llenar de alegría. Fue duro, fue difícil, pero ahorita, gracias a Dios, esta etapa ya quedó atrás. Ya no va a volver a resurgir y tú vas a actuar positivamente. También debes de tener así como que estar prevenido, tener cambios porque se te viene un éxito total en todo lo que hagas. Después de tantas cosas, sufrimiento y desilusión, Dios te premia con el éxito en todas tus actividades y en todas las facetas de tu vida. Esta etapa va a durar muchos, muchos días. Y de ti depende que si tú quieres, equilibrando tu energía, así permanezca lo más posible o para siempre. Vamos ahora contigo, Géminis. Lleno de reflexión, haciendo cosas nuevas y sobre todo en lo que es amoroso, tienes que estar así como que más reflexivo, analizando qué va a ser de tu vida. Las personas que están solteras tienen que definir entre dos personas, pero es la que más les dicte su corazón. También, si muchas veces nos llegamos a bloquear por tomar una decisión, es la que te llame la atención, la que te sientas bien con su presencia y que muchas veces, así como que te llene de alegría, te cambia el mundo, esa es la que debes de elegir. Estarás muy dedicado también en tus cosas, tanto familiares como laborales. Es un buen momento para que inicies también actividades nuevas, cómo puede ser ejercicio, iniciar el aprendizaje sobre algo que te gusta. Estás en tu mejor momento para hacerlo. Y ahora vamos contigo, mi querido cáncer. Lleno de ganancia en todos los aspectos también, principalmente dentro de lo económico. Te estás aplicando muchísimo y ya has tomado una decisión. Créeme que ya no debes de cambiarla, porque muchas veces ya la tomaste, si al rato dices no, mejor no. Pero debes de seguirla. De verdad se te esperan cosas increíbles y maravillosas. Inclusive, dentro del amor también puede haber ganancias. Las nubes grises que estaban rodeándote y que no te ayudaban a ver con claridad desaparecen para dar paso a la luz. Esa luz que te va a envolver de sabiduría y que vas a poder actuar ya debidamente como corresponde. Sí, porque muchas veces amigos y amigas se bloquea uno cuando hay un problema. Ya no nos concentramos ni en las actividades ni en lo demás. Hasta que no lo solucionamos o le vemos que ya se va arreglando como que todo volvemos a nuestro nuevo ciclo, ¿verdad? Que sí. Y para ti, Leo, hay mucha creatividad. Estás en una buena etapa de hacer cosas nuevas y también ya saliste de esa etapa que estabas como en reposo. No quiere decir que porque no estés haciendo actividades, no. Sino tu espíritu se estaba así como que liberando y fue de una manera imaginaria que no podías accionar o a veces las decisiones no las podías tomar con facilidad. Dejabas todo para mañana, al rato, pero no era porque tú no quisieras, sino dentro de tu ciclo se estaban acomodando las cosas y ahora renaces con mucha luz y bastante creatividad. Yo quiero que la apliques en todos los aspectos, que te luzcas con todos tus seres queridos y contigo mismo. De verdad te vas a sorprender hasta dónde van a llegar estos cambios tan positivos para ti. Y voy contigo ahora, Virgo. La estabilidad está llegando a ti. Te estás recuperando en todos los aspectos, pero también junto con esto vas a tener una etapa laboral muy fuerte, mucho movimiento, pero vas a obtener también un poquito más de ganancias. Y en el corazón todavía hay cosas que hay que ajustar, cosas que todavía no están al 100% y que dicen soy para ti o si ya tienes pareja como que no se arreglan al 100% algunas desavenencias ahí. Esto es temporal, pero sí quiero que ya lo expreses, ya no calles, seas dama, seas caballero, ya tienes que expresarlo para ver realmente si esa persona está dispuesta a hacer cambios o a dar todo lo que lleva adentro. Si no, para que tú empieces una nueva etapa de tu vida, créeme, solo ni sola te vas a quedar. Pero sí, cuando se cierra una situación de amor o cuando se corta con la pareja, a veces es muy doloroso y es como todo un proceso, pero ya conforme van pasando los días, uno a veces ve, volteas a ver el pasado y dices fue mejor así. ¿Verdad, amigos? Así es que mis queridos y espirituales, Virgo, ya tomen la decisión y expresen lo que no les gusta. Voy contigo, Libra. Ya más armonioso. Tu vida está agarrando otro tipo de nivel. Vas muy bien. Tienes que desenredar situaciones que estaban por ahí como una telaraña. Así es. Todo tiene solución, recuérdalo, pero no le falles a las personas que creen en ti. En este caso y en todos los aspectos, debes de estar así como que con tu agradecimiento a flor de piel para que no generes karmas y sobre todo porque confían tanto en ti y te tienen en un pedestal. Así es que solo es ese cuidado, de lo demás vas perfectamente y todavía hay mucho más avance. Apenas estás dentro de lo que es una gran y maravillosa etapa, principalmente en lo económico. De ahí le sigue el amor y también debes de cuidar tu salud, pero parece ser que todo va normalmente. Y para ti, mi querido Scorpion, estarás como con cosas nuevas, acciones positivas que te están dando también muchas satisfacciones. Hay aventuras en las cuales tú te vas a sentir muy afortunado. Por ejemplo, no quiere decir que tu vida la vayas a hacer una aventura, no, sino cosas nuevas que tú lo vas a tomar sin mucha precisión, por decirlo así, como algo delicado y lo vas a vivir más intensamente. Y también se ve un viaje corto en pocos días con todos tus seres queridos. Vamos contigo, Sagitario. La abundancia ya está ahí. Muy bien, porque pasaron días que estabas así como con dificultades. Y también en el amor, ¿qué crees? Una buena y excelente etapa, Sagitario, donde vas a poder sacar provecho y hacer gala de tus mejores virtudes, expresarlas, motivar. Y también te motivarán. Eres correspondido y también vas a corresponder. Los que estaban solteros, pues ya no lo están porque ya llegó la persona. Simplemente que hay que quitarse ese temor de decir sí, porque muchas veces decimos voy a volver a sufrir lo mismo. Empezar cuesta tanto trabajo para que luego diga uno, híjole, duró tan poquito, ¿verdad? Pero a veces así es la vida, son ciclos. Recordemos que hay personas que pueden estar en el momento justo y que te van a ayudar en esa época de tu vida. Sea pasado, sea presente, pero debes de colmarlos o colmarlas de bendiciones porque te ayudaron en una etapa, fueron algo importante en tu vida. Muchas veces, ¿quién no quisiera que todas las personas se quedaran? Pero muchas veces no. La mayoría de los casos es porque sólo están en el momento justo y Diosito las pone ahí como para ayudarnos y después te va poniendo siempre. Él quiere lo mejor para ti y te va poniendo cosas nuevas y muy diferentes. ¿Qué te parece? Para ti, Capricornio, tu potencial, tanto económico como laboral, está en la máxima situación, pero aún así tú tienes cierto descontento. Así es que las cartas te aconsejan que no vayas a hacer ninguna otra cosa. Tú mantente firme y por lo que más quieras no cambies ahorita los niveles como van. Sólo debes de aguantar, ser prudente, no te enojes y verás cómo todo se va a acomodar. Así como lo amoroso ya se está teniendo un control, se va acomodando perfectamente, así todo lo que es dinero o profesión o lo laboral ya también va agarrando un curso diferente. Muy bien. Y para ti, Acuario, estás lleno de movimiento. Estarás festejando fechas importantes, muy importantes para ti de seres muy queridos. En este caso, y vas a tener así como que reconciliación con esas mismas personas. Estarás sacrificando cosas por dar lo mejor de ti, pero esos sacrificios vienen compensados con bendiciones y también con mucho progreso. Así es, y es un día maravilloso en el cual festejarás cosas bien bonitas e inolvidables. Y recuerda, vienen tiempos ya mejores en armonía familiar. En el dinero vas completamente estable. Y ahora voy contigo, Pisces, lleno de fuerza, iniciativas nuevas, muy claras y brillantes. Te puedo asegurar que ya tienes cambios bien positivos ahí. No vayas a retroceder ni ver al pasado. Recuerda que en cualquier aspecto que te haya tocado vivir, principalmente trabajo o lo que es algo laboral, no debes de cambiar o retroceder. Esa página se cerró y tú debes de seguir adelante. Verás que como todo fue un cambio para bien, muy positivo y que va a traer grandes bendiciones, grandes ventajas para ti y tus seres queridos. Y sobre todo esta fuerza que estás obteniendo es gracias al amor vinculado con tu familia, con tu pareja, con todos tus seres queridos, porque ellos mismos te llenan de esa vitalidad y tú tienes que ver por ellos. También situaciones de salud con familiares mejorarán al 100% y por lo consiguiente todo va a marchar perfectamente. ¿Qué les parece? Estos han sido los horóscopos del día de hoy. Han hablado los astros aquí y ahora para ti. Los invito a que adquieran su periódico impreso guamantla.org que sale todos los martes y los viernes siempre con la mejor información para ustedes. A que descarguen la aplicación de guamantla.org esto es para Android y iPhone. Síganos a través de las redes sociales como lo es Facebook guamantla.org por Twitter arroba guamantla. También tengo un número para tus fotodenuncias comentarios sugerencias que es el 241-137-2697 el número de aquí del estudio es el 247-102-4984 visítanos en la web por Sprake por Cablecom todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche por el canal 9 y todas las mañanas a las 7.30 por el canal 9 no te pierdas el informativo guamantla y por YouTube como guamantla.tv muy bien amigos ahora vamos a pasar a algo muy muy bonito que son las recetas vamos a ver algunas recetas pero antes les voy a comentar algo muy interesante que ustedes deben de saber de los magos realmente cada mago tiene que tener algo positivo y hacer el bien dentro de lo que nosotros manejamos que es magia blanca así ustedes podrán encontrar la solución fácil y rápida porque la magia es una disciplina no lo olvidemos amigos amigas que es corporal espiritual y mental por medio de la cual el mago o maga practica su oficio con el fin de alcanzar los objetivos que se propone un hechizo o encantamiento conjuro o acto mágico es la utilización de grandes fuerzas y poderes de la naturaleza para dominarlos y ponerlos a nuestra disposición esto ha sido desde la antigüedad el ser humano conoce el poder de los conjuros las palabras mágicas y de los brebajes que se preparan con diversas clases de plantas y hierbas y que sirven para la salud de las personas del uso de los cinco elementos de la naturaleza para tratar de alcanzar el triunfo en cualquier aspecto que uno se proponga y te voy a hacer algunas recomendaciones para los rituales para que te funcionen mejor antes de realizar un ritual es fundamental ser sincero y estar preparado emocionalmente para entregarse a alguien o pedir por algún familiar o por un amigo la más pequeña mentira mansilla la energía del amor y puede causar severos daños la mayoría de los rituales y de los encantamientos para la abundancia y el dinero debe de llevarse a cabo en martes o viernes porque estos son días dedicados a los dioses que atraen estas energías se te recomienda llevar a cabo en lunes o jueves los rituales para la salud y siempre durante la fase de luna creciente es decir desde la nueva al primer cuarto de luna hay rituales que se efectúan en sábado y que no hay otro día que puedas cambiar y en contadas ocasiones también los domingos aunque se sugiere no hacerlo porque ese día está dedicado al supremo a Dios nuestro Señor y se debe de respetar dentro de también lo que es las fuerzas cósmicas es importante subrayar que debe de existir un sentimiento profundo y auténtico para llevar a cabo cualquier hechizo otro elemento fundamental en la práctica de los hechizos para la salud la abundancia el trabajo o el dinero es estribar en la visualización creativo capacidad de imaginar la realización final sugerida por el practicante ya que esta facultad posibilita la pronta concretación de todos los deseos para algunos iniciados se trata de una facultad innata para otros conlleva la práctica constante de ejercicios de concentración y de meditación con el propósito de siempre activarla cuando pronuncias el encantamiento es esencial alcanzar un nivel de concentración profundo así también de obtener una imagen clara y concreta del resultado deseado para profundizar profundizar este tema resulta crucial seguir los siguientes pasos y son bien importantes queridos amigos amigas porque de esto se basa que los rituales salgan perfectamente bien son puntos estratégicos y que ustedes antes de hacer cualquier ritual los tienen que tener bien claramente uno es tener fe y firmeza en lo que se está haciendo y nunca titubear dos se debe estar en armonía con la naturaleza y con el espíritu al realizar los hechizos también cuando usted utilice flores busque siempre las que estén frescas y bonitas las flores marchitas o con olores fétidos acarrean energía negativa por lo que nunca se debe emplear se recomienda usar los pétalos de las flores si pretende conservar los pétalos quítelos de la flor y póngalos a secar directamente a lo que son los rayos del sol cuando estén totalmente secos usted debe de colocarlos en una bolsa de papel estraza porque si los guarda en bolsas de plástico se humedecerán y se descompondrán fácilmente también usted debe de elegir sus piedras y cuarzos cuando se necesite de madenera espontánea cuando usted le llame la atención una piedra por su color o forma esa es la ideal ya no la deje ir cuando rece una oración o plegaria dígala y siéntala desde lo más profundo de su ser para que salga esa energía que lleva todo su interior y la pueda usted transmitir y darle la energía que necesita su ritual cuando utilice agua siempre debe de ser transparente y limpia evite usar agua turbia pues al emplearla se verán enturbados también sus deseos muchos rituales de los que yo próximamente les voy a ir dando necesitan a veces hasta agua hervida hay otros que si se puede ocupar allá ahora si que agua común y corriente de la llave pero otros que no en el caso de las velas hay que evitar en algunas situaciones hay que romperlas pero en otras que no estén rotas porque ello corta los propósitos del ritual también cuando usted vaya a serenar algún material esotérico como lo es el agua en este caso usted debe de hacer lo siguiente tijeras cuarzos velas amuletos o plantas hágalo cuando esté despejado sin una sola nube en el firmamento pues si usted lo hace así va a obtener mejor energía ya sea solar o lunar como por ejemplo ahorita amigos y amigas que está ya nubladito a lo mejor si llueve el día de hoy porque las nubes están de verdad extremadamente azules y está de verdad bonito así como que ya la lluvia no tarda en caer entonces ustedes no deben de hacer cualquier tipo de ritual solo que este amerite o pida una situación así también puede usted limpiar sus cuarzos de la siguiente manera colocarlos directamente al chorro de agua por espacio de 20 minutos después séquelos con un pedazo de tela blanca y límpielos para cargarlos con su energía portándolos siempre en un saquito de terciopelo rojo azul o el color que a usted le agrade y evite que otras personas los toquen también recuerde que la magia es un terreno en el cual es necesario aprender a confiar en sí mismo amarse y comprenderse para poder amar a los demás hay que empezar por realizar los encantamientos brebajes y rituales en su persona esto será bien benéfico porque reforzará más los efectos mágicos y sobre todo ya que los son alimentados por nuestras propias emociones y también nuestras vibraciones sobre todo espirituales paciencia y perseverancia que son las claves para lograr los objetivos que ya se han trazado ¿qué les parece? estos son algunos por decirlo así algunos tips que ustedes deben de saber para poder ya empezar a hacer cualquier tipo de ritual muchas veces nosotros no podemos en dado caso hacer en el primer ritual que ya tengamos el mejor resultado pero conforme se va haciendo realmente poco a poquito ustedes van ir viendo los resultados no hay que desesperarse porque muchas veces queridos amigos o amigas no es a la primera sino que ya uno va agarrando lo que es la práctica y podríamos decir que es algo ya mucho mejor muy bien y ahí te va la receta de este día te voy a decir cómo vas tú a curar unos ajos especial para especialmente para atraer entidades positivas desde espíritus seres de luz y también la abundancia debes de recordar que desde tiempos remotos se ha considerado que los ajos ayudan a alejar los entes negativos que intentan perjudicar nuestro hogar o negocio y también que nos ayudan a atraer entidades positivas o blancas y aquí te voy a dar te voy a proporcionar esta receta y de verdad vas a ver que materiales son muy buenos son fáciles de adquirir y también te van a dejar unos muy gratos resultados los materiales debes de conseguir papel autoadherible dorado lo consigues en las papelerías de autoservicio o en las tiendas donde vendan este tipo de papel tiendas de telas también lo puedes adquirir un lápiz tijeras una urna blanca un cesto de palma copado con ajos blancos que también puedes agregar ajos machos dos pequeñas columnas portabelas blancas dos velas blancas cerillos de madera un florero con rosas claveles gladiolas y nubes todas blancas un poco de agua para el florero una imagen del ángel de la guarda una mesita un mantel blanco y agua bendita el procedimiento bien fácil de hacer antes de iniciar el ritual es necesario que tú te relajes y te prepares además vas a preparar el altar de la siguiente manera con el lápiz vas a dibujar un círculo grande en el papel autoadherible y lo recortas lo vas a pegar en la pared en donde que crees ahí vas a situar tu altar vas a montar así primero pon el mantel en medio debe de quedar la imagen del ángel de la guarda y delante de esta el cesto copado de ajos blancos tú debes elegir los más bonitos y grandes si lo deseas puedes decorar el cesto si no así como está en ambos lados del cesto vas a colocar las dos columnas con las velas y del lado derecho el florero procura arreglar armónicamente las flores si ahí puedes poner tu toque femenino masculino tu buen gusto verdad porque muchas veces ya tenemos así como por donde va nuestro estilo de poner las cosas una vez listo esto y relajado vas a prender las velas al tiempo que vas a rezar esta siguiente oración de consagración ojo de la tierra que miras impasible el acontecer de los actos ser primordial que brindas con humildad tu fuerza natural extensión de la conciencia telúrica que anticipas el destino presenta tu poder para los fines de bondad que me acerquen a ti amén y eso lo debes de decir con voz clara y firme mientras se dice la oración sostienes los ajos con las manos juntas cuando termines rezas la oración del ángel de la guarda después vas a regar el agua bendita en toda tu casa hecho esto vas a regresar a tu altar te vas a concentrar y vas a invocar a todos los seres de luz los vas a invitar a entrar a tu hogar a través de la siguiente oración si y esta siguiente oración es esta seres de la morada lumínica espíritus de las alturas celestiales acudan a mi llamado y entren a mi casa para que me auxilien en todo momento y protejan a todos los que en ella habitan y pido y ya ustedes aquí deben de decir el favor solicitado con voz muy firme para que regrese el orden al cauce de mis dominios con humildad les llamo y eternamente agradecido les estaré por los favores recibidos y por habitar en este humilde hogar gracias y amén puede realizar este ritual cuantas veces usted quiera y crea conveniente y de preferencia en un día soleado y sin nubes que les parece y de verdad van a ver cosas increíbles en este ritual de verdad son fuertes son rituales muy poderosos en los cuales ustedes pueden eliminar cualquier energía negativa que se esté atravesando o bien que no los deje entrar en toda la situación que ustedes quieren porque luego esos son los pequeños obstáculos los cuales ya no los dejan avanzar dentro de lo que es economía salud amor dinero el caso es que esto abarca todas las situaciones y por eso hay que prevenirlos que les parece amigos pero ustedes tienen la última palabra y sigan los consejos que les he dado entre mejor ustedes lo sigan al pie de la letra van a obtener mejores y claros resultados de su ritual y también lo pueden compartir con otras personas que lo necesiten los invito a que adquieran su periódico impreso guamantla.org esto es para android y iphone y el periódico lo deben de adquirir los martes y viernes también ustedes pueden descargar la aplicación de guamantla.org pero esto si es para android y iphone síganos a través de las redes sociales como lo es facebook guamantla.org por twitter arroba guamantla tenemos un número aquí en el estudio que es el 247 102 49 84 y también otro que es el de la fotodenuncia este lo puedes anotar es el 241 137 26 97 te sirve también para que tú nos mandes videos quieres saludos también por medio de estos dos números telefónicos una servidora te puede mandar saludos visítanos en la web por spray por cablecom todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche por el canal 9 y también todas las mañanitas 7 30 de la mañana por el canal 9 no te pierdas el informativo guamantla por youtube como guamantla.tv muchas gracias amigos por haberme acompañado en este día el tiempo se nos ha terminado pero yo los invito a que la próxima semana entren conmigo en órbita y vamos a tener cosas y temas muy interesantes para ustedes muchas gracias les doy las más cordiales gracias verdad por acompañar a una servidora y también les deseo que dios los cuide y los bendiga siempre y nos estamos viendo el próximo lunes con temas de verdad muy interesantes así como los horóscopos que van a corresponder a ese día gracias y nos vemos el lunes radio informativo guamantla presenta los horóscopos con meche un espacio de astrología signos zodiacales escúchanos en www.guamantla.org en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso la radio hablada de guamantla radio informativo guamantla la radio hablada del pueblo mágico de guamantla transmitiendo desde juárez norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de guamantla punto org línea telefónica 2 41 137 26 97 una nueva alternativa en radio virtual en taller de tareas tus peques están en buenas manos con atención personalizada y profesional visítanos en hidalgo poniente número 301 colonia centro en guamantla tlaxcala ofrecemos terapia de lenguaje regularización a niños de todas las edades además atendemos problemas de conducta niños con déficit de atención e hiperactivos niños con autismo enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474 taller de tareas en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en boulevard luis donaldo colosio número 115 en colonia santa maría llancuitlalpan frente al toro llámanos al 247-472-6544 restaurant bar el convite un festejo al paladar autotransportes tlaxcala pisaco huamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ata te ofrece autotransportes tlaxcala pisaco huamantla radio informativo huamantla la radio hablada del pueblo mágico de huamantla transmitiendo desde juárez norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de huamantla punto org línea telefónica 241-137-2697 una nueva alternativa en radio virtual cirujano dentista Manuel Neblina Ramos certificado por el colegio de estomatología del estado de Tlaxcala colegio nacional de cirujanos dentistas por la asociación de odontología restauradora AC consultorio dental que te ofrece calidad excelencia y honradez visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en huamantla Tlaxcala consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular baja temporal constancia de servicios apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados visítanos en Calzada del Pozo número 121 barrio de San Miguel en huamantla Tlaxcala teléfono 01247 47 219 38 repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx en avícola arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región peso exacto tamaño sabor y color vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio calidad y sabor tradicional porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en huamantla reconocido por su alto nivel de competencia rentabilidad e innovación en avícola arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores nos encontramos ubicados en Morelos Oriente número 22 exterior del mercado municipal en Allende Norte número 119 en Galeana Poniente número 200 y en Hidalgo Poniente número 315B también contamos con la venta al mayoreo y al menudeo llámanos al 472-6006 avícola arellanos pollería y rosticería los mejores ¿Necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable? Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos si en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla y en Plaza Apisaco aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche pide informes al 241-417-3843 Prenda Auto Fitmex Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215-13 En taller de tareas tus peques están en buenas manos con atención personalizada y profesional visítanos en Hidalgo Poniente número 301 Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala ofrecemos terapia de lenguaje regularización a niños de todas las edades además atendemos problemas de conducta niños con déficit de atención e hiperactivos niños con autismo enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474 taller de tareas en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Yancu y Tlalpan frente al Toro llámanos al 247-472-6544 restauran bar el convite un festejo al paladar Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla Radio Informativo Huamantla la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de huamantla.org línea telefónica 241-137-2697 una nueva alternativa en radio virtual cirujano dentista Manuel Neblina Ramos certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Huamantla Tlaxcala consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular baja temporal constancia de servicios apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados visítanos en Calzada del Pozo número 121 barrio de San Miguel en Huamantla Tlaxcala teléfono 01247 4721938 repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx en Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región peso exacto tamaño sabor y color vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio calidad y sabor tradicional porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Huamantla reconocido por su alto nivel de competencia rentabilidad e innovación en Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores nos encontramos ubicados en Morelos Oriente número 22 exterior del mercado municipal en Allende Norte número 119 en Galeana Poniente número 200 y en Hidalgo Poniente número 315B también contamos con la venta al mayoreo y al menudeo llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos pollería y rosticería los mejores litos de pollo piernitas de pollo patitas de pollo en la colita de pollo necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco aceptamos modelos 70s 80s y hasta 2005 te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche pide informes al 241-417-3843 Emprenda Auto Fidmex ¿Quiere va? Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas con las noticias actualizadas de Huamantla Cortes, choripán, vino y más el mejor sabor y una nueva experiencia para degustar en Gusto Uruguayo ¡Gracias! ¡Gracias!